Cadena 9 presenta desde su plataforma digital breves en cadena y cuando es la hora 20 le estamos dando la bienvenida al universo de tele oyentes que siguen esta síntesis de informar de cadena 9 máxima a través precisamente de una gama de servicios que tiene esta empresa y le damos la bienvenida a candela edward la voz que guía cada hecho informativo buenas tardes muy buenas tardes para vos también gustavo muy buen jueves para todos ya estamos casi en el fin de semana como siempre les recuerdo no se olviden que nos pueden escuchar por radio máximo 89.9 y que nos pueden seguir por nuestras redes sociales que son instagram youtube twitter y facebook como cadena 9 donde publicamos hechos novedosos bueno estamos en pleno invierno falta menos de un mes para la primavera y ya hoy se ha vivido un día mucho más agradable que los anteriores en relación al clima por eso te recordamos los datos del tiempo bueno y la máxima de hoy estuvo en 16 grados fíjense ustedes la temperatura tan agradable que tuvimos en el transcurso del día ahora ya empezamos la noche no te olvides y también vamos a recordar destacar que es el día nacional del lector la fecha recuerda un nuevo aniversario del nacimiento de jorge luis borges uno de los escritores más influyentes de la historia quien este 2023 cumpliría 124 años no sólo influyente la historia de la literatura a nivel mundial obviamente en la argentina pero curiosamente nunca tuvo un galardón como premio nobel y cuál fue la razón precisamente la academia entendía que alguien que había justificado como lo hizo públicamente jorge luis borges algunas conductas de un proceso de facto cuando gobernaron los militares en la argentina estaba ello en contra de un principio democrático era suficiente más allá de lo que escribiera y las letras para no otorgarle el premio máximo precisamente que otorga un nobel pasamos a la primera noticia allanamientos en dos viviendas de barrios unidos con un detenido lo expuso la ufi 3 de mercedes y la causa se caratuló como robo agravado empoblado y en banda bueno este hecho sigue teniendo trascendencia ayer se lo estábamos contando otra vez cadena 9.com porque porque mínimamente hay otros cuatro involucrados de ahí la carátula que recién les estaba describiendo candela tiene 18 años ha quedado alojado a disposición de la justicia cuando fue citado a prestar declaración indagatoria por la gravedad de lo sucedido pero lo que ocurrió tiene relación con lo que sigue presta atención exactamente bueno lo que dante bonelo dijo nos hicieron un daño muy grande recordamos que bueno como bien dijiste hay detenido por la causa de robo incendio esto fue en el taller aula móvil siguen los cursos con continuidad esto es en la escuela técnica número 2 y el docente sostuvo que hasta el momento nadie se comunicó para darle información recordemos que el hecho como bien dijiste sucedió el 11 de julio bueno fue propiamente el director del centro de formación número 402 de 9 de julio de ante bonelo el que recibió la noticia en esa madrugada cuando se hizo el robo y después el incendio y fue el que llevó adelante no sólo la denuncia sino también la ratificó y con ello también aportó elementos contó de acuerdo a la información que diera a conocer cadena 9 que parte de los objetos encontrados en uno de los allanamientos el alma fuerte y homero manzi eran precisamente elementos que pertenecían a la escuela taller móvil o al aula taller móvil como prefieren llamarlo que estaba ubicada con 85 ya alumnos que estaban aprendiendo una manera muy importante de soldadura a pedido de empresarios de 9 de julio en el playón de la estación de trenes veamos cómo sigue la causa cambiamos de tema avión sanitario trasladó a joven 9 juliense a la plata tras un accidente en moto tiene 23 años y en las últimas horas chocó en un cruce de la calle con un menor de 17 años esto fue en almirante brown y martín fierro ambos circulaban sin casco que es un dato no menor efectivamente candela y además otro dato no tenían dominio a las motos aparentemente no tenían luces que fue una costumbre que muchos motociclistas tienen en esta ciudad y otras vecinas también a la hora de desplazarse sin casco sin dominio sin patente y sin luces se ponen en riesgo ellos a terceros este impacto de dos motociclistas en esa geografía 9 juliense lo llevó hasta el hospital julio de vedia pero el mayor de 23 años estaba altamente grave se movilizó rápidamente la guardia hicieron todo lo posible para no sólo mantenerlo vivo sino también para poner sus parámetros con cierta estabilidad en tanto el director médico del hospital que además es concejal José María Mignes se ponía en contacto con la máxima autoridad de la cartera de en la ciudad de La Plata y conjuntamente con ello y la interiorización que tuvo el gobernador Axel Kicillof se movilizó el avión sanitario rápidamente hace 9 de julio paralelamente a ello se dispuso una ambulancia con alta tecnología para poder trasladarlo lo que significa del hospital hasta el aeroclub que serán aproximadamente dos kilómetros y medio bueno todo se hizo exitosamente con muchos cuidados por personal del hospital julio de vedia y de ahí en la plata ya lo estaban esperando con el quirófano dispuesto para la operación en el hospital escuela san martín de la plata lo operaron la realidad es que el último parte médico que se conoció en la jornada de hoy más temprano está en un cuadro altamente crítico ojalá que se recupere obviamente bueno esto nos da pie para hablar sobre la importancia de la educación vial y por suerte en los colegios se sigue explicando la importancia del uso del casco lo hace la dirección de tránsito dando continuidad a la campaña de educación vial donde además enseñan las normas de tránsito en esta oportunidad fue en el turno tercero sexto y quinto de la escuela normal superior bueno hace tiempo que está la campaña de educación vial en los establecimientos educativos y que arrancan desde el jardín infante sigue en la primaria y en la secundaria en todos los niveles para que se tenga plena conciencia a la hora de conducir sin embargo hay como una aprehensión al casco se entiende absolutamente todo pero a la hora de andar en moto el casco o un casquete aquello que lo hacen en bicicleta está como negado esto es lo que sucede y después estas consecuencias hilvanadas con el hecho anterior que le estábamos narrando ojalá que esta campaña siga prendiendo y aprendiendo por parte de todos los que reciben esa información pero que tomen plena conciencia la importancia del uso del casco cuál es el gran argumento por usar el casco no tenemos plata para comprarlo y la moto bueno nos alcanza para pagar la cuota todos los meses seguimos con el tema de la educación porque en patricios un vecino impide el avance de una hora en el jardín infantes 907 diálogos acercamientos encuentros y señalamientos con intervención del consejo escolar pero hubo respuesta por parte del vecino no efectivamente esto lo venimos contando desde ayer los docentes y fundamentalmente la comunidad de padres se organizaron para elevar una queja al consejo escolar cuál es el motivo una enredadera está apoyada sobre el muro que corresponde a una pared exclusivamente del edificio donde funciona el jardín de infantes bueno sostienen aquellos que no pueden hacer totalmente la hora porque traslada a humedad pero fundamentalmente es necesario que se quite ello para hacer la intervención de la pared del lado del vecino la pared siempre pertenece a la escuela si bien se convierte en un muro medianero ahora bien el vecino jorge silvestre quien fuera diputado de la provincia de buenos aires secretario de gobierno de la municipalidad de 9 de julio hoy hizo un descargo lo primero que señaló que le llama la atención que estando siendo vecino no se le comunicó se enteró cuando ya estaban los hechos consumados a los fines de que retirara precisamente esa enredadera él tiene información por parte de viveros como así también de estudiosos y entiende que precisamente esa enredadera lejos de transmitir humedad le absorbe la humedad no obstante se comprometió a través de este medio o mencionó mejor dicho no se comprometió mencionó que iba a sacar la enredadera pero en las últimas zonas quedó tan ofuscado que dijo voy a ver qué es lo que voy a hacer en el sentido que iba a decidir alguna información mucho más precisa sobre lo que significa una enredadera y las consecuencias que puede tener para saber si era necesario precisamente en la mañana de hoy en despertate el presidente del consejo escolar hizo referencia nos referimos a juan josé gutiérrez a este tema y uno de los aspectos que destacó es que se debe quitar la enredadera a los fines de poder hacer ese trabajo en la pared en su totalidad vamos a ver en qué termina esto que parece una suerte de culebrón en patricios lo cierto es que el vecino ya adelantó en este caso silvestre adelantó que iba a quitar eso porque lo que menos quiere es inconveniente si le llamó la atención el procedimiento porque dijo mi hija estudió ahí he apoyado el jardín es colaborado con el jardín como papá lo único que tenía que hacer era golpear la puerta conversar y explicar el tema y no tanto escándalo bueno fue sólo un malentendido cambiamos de tema vamos a hablar sobre las becas progresar última semana de inscripción antes recordar que hay tiempo hasta el próximo jueves 31 de agosto para inscribirse en la segunda convocatoria del año desde este mes el valor general de la beca es de 20 mil pesos e incluye un plus por conectividad bueno y hoy sobre la beca está y otros temas que hacen precisamente las prestaciones del anses el titular de la deuda del 9 de julio augusto y politi lo hizo también en despertate y explicó que la moratoria vigente donde se le va descontando a aquellos que no cumplieron con los años mientras reciben dinero porque tiene la edad para estar jubilado se le da cuenta para completar la moratoria tiene vigencia por ley del congreso hasta el primero de marzo del año 2025 porque eso referencia a esto porque hay algunos espacios políticos encabezados en un caso por mi ley y el otro por bulich que mencionan que de ser gobierno lo primero que iban a retirar era toda moratoria del anses en otras noticias en barrios unidos siguen desapareciendo calles de tierra se pavimentan a buen ritmo en la calle albert schweitzer efectivamente candela se convierte en una vía de circulación muy importante paralela al almirante brown con salida a la ruta 5 la estrategia en estas obras por parte del municipio que lo han dicho públicamente es que la calle escuénaga como así también la schweitzer una de las cosas que tiene es que la última cuadra hacia la ruta 5 no sea pavimentada ahí se va a originar el desvío para que todo el mundo circule por la almirante brown por un tema estrictamente de seguridad por lo que significa la el ingreso y el egreso y cierta peligrosidad en la vía de circulación ruta nacional 5 otro lugar que también continúa en obras es en exaltación de la cruz cató podis recorrió obras hídricas y de conectividad urbana en capilla del señor avanza la construcción del teraporte en el parque sakura están pavimentando calles de tierra para una mejor circulación y conectividad en la ciudad bueno ese parque está muy cerca de la ruta provincial 6 con la número 8 y la importancia que esto tiene no sólo la obra en general también los desagües como así también hace a la alta circulación en ese en esa geografía muy cerquita de la ciudad cabecera de exaltación de la cruz que es capilla del señor por eso la importancia de esta noticia que hace la circulación vial en dos rutas muy importantes la nacional 8 y las 6 de la provincia de buenos aires como veníamos adelantando el día de ayer se sigue trabajando en el relleno sanitario a través de la secretaría de urbanismo y la dirección del medio ambiente se sigue realizando tareas pertinentes al avance de las obras bueno del relleno sanitario al tiempo que también se habló de otras obras comunales efectivamente quien lo hizo el secretario de gobierno de la municipalidad de 9 de julio víctor altare en un diálogo exclusivo que tuviese con cadena 9 hizo referencia a obras que se están desarrollando también a esto que hablábamos recién de la calle la ampliación por el otro lado uno de los aspectos que señaló que todavía no se puso en marcha el semáforo de san juan y la avenida urquiza como consecuencia que está aguardando una resolución del consejo del liberante para que ese tramo desde urquiza hasta rastreador furnier que es una cuadra y el cruce de la vía cambie de mano exclusivamente en una estrategia para dar mayor seguridad precisamente en la circulación del tránsito una vez que el consejo del liberante trate esto es altamente probable que esté a punto de resolverse que está sesionando en este momento el consejo del liberante bueno directamente se va a poner en funcionamiento el semáforo con lo que eso está significando hoy está intermitente señaló como parte precisamente de que la gente circule con mucha precaución entre otros temas también que los podés seguir en cadena 9 puntocom exactamente pasamos ahora sí a lo cultural y a las invitaciones porque será otro curso gratuito de manipulación de alimentos estos serán el salón blanco de la domina 9 juliense entre los días 28 y 31 de agosto y el primero de septiembre desde la una y media a las cuatro de la tarde bueno esto lo estaba adelantando días atrás precisamente aquí en despertarte la directora de bromatología guadalupe de acunto y la importancia que esto tiene absolutamente en el cuidado por parte de todos aquellos que transitan por una cocina sea para la venta al tercero o en la propia casa por otro lado se realizará otra colecta de sangre con la consigna sigamos salvando vidas se realizará el próximo 30 de agosto desde las siete y media de la mañana en la escuela secundaria de educación técnica número 2 efectivamente la dirección de bromatología de que funciona en el hospital pero que responde precisamente a bromatología de la provincia de buenos aires impulsa constantemente estas gestas de donación de sangre para el banco para reponerlo y hay que hacerlo anotándose bueno entró en caderno puntocom y tenés el teléfono de estela corbarán que es la que va llevando adelante todo el registro en nombre precisamente de la institución de bromatología a los fines de la citación y que no haya entorpecimiento de gente a la hora de donar sangre pasamos al área de deportes patinadoras de atlético reconocidas en la tercera fecha del torneo de la copa alcanzaron medallas doradas magui cantos felicitas caprirolli y al fontina alegone y se jugó en pehuasco efectivamente está en competencia todavía termina el fin de semana pero lo que están demostrando las deportistas juveniles nueve julienses es alta ductilidad desde los patines y conjuntamente con ellos han merecido este reconocimiento y este galardón que por otra parte también recibieron la felicitación de las autoridades del club atlético 9 de julio felicitaciones a las chicas pasamos a contarles la historia de sebastián galleguillo deportista hipoacústico se conoció en el 2020 cuando su historia fue conocida en 2020 cuando sus padres marta y el mundo le armaron un anderível con plástico troncos y climatizados en su casa para que siga entrenando tras el fin de la restricción de la pandemia se fue a cenar y esta semana convirtió para el equipo nacional con excelentes resultados cuando se quiere se puede y sobre todo cuando hay estímulos pero hay un hilo conductor de todo esto que es el amor que a veces no aparece en las noticias y en los relatos que es el estímulo el amor de los padres para acompañarlo precisamente para que tenga defensas en la vida y poder progresar y ahí los resultados exactamente bueno aprovechamos para leer algunos de los comentarios de nuestros seguidores de instagram que vale recalcar que llegamos a los 13 mil seguidores por ejemplo acá dicen felicidades padres presentes buena educación y valores mérito pensando en su futuro y seguir progresando y aplausos por otro lado familias que apoyan los sueños de los hijos eso se necesita estos fueron algunos de los comentarios de los seguidores tal cual bien y antes de cerrar candela con los datos del tiempo vamos a recordarles también lo vamos a hacer mañana viernes pero para recordarles para que lo vayan agendando que el este 33 m 15 60 hoy cadena 9 x radio 9 de julio está convocando a la comunidad a todos los que pasaron por esta casa a dos hechos que se van a originar el día sábado gestados precisamente por esta empresa dos plaquetas que se van a estar colocando en el cementerio por aquellos que pasaron por radio 1 de julio y que ya no viven y una misa de acción de gracias a la hora 19 del sábado en la catedral que va a estar a cargo del obispo ariel torrado mosconi dos hechos importantes y trascendentes de algo que va a venir más adelante en el marco de los 50 años de la primera radio que no sólo tuvo 9 de julio en amplitud modulada que sigue siendo la única en amplitud modulada sino también en 100 kilómetros mínimo a la redonda excelente ahora si pasamos a los datos del tiempo tenemos una temperatura actual de 11 grados con una humedad de un 26 por ciento para el día de mañana vamos a tener una mínima de 3 grados con una máxima de 15 va a ser un día muy similar al de hoy donde se va a asomar el sol después del mediodía bueno también estamos recordando que en otra prestación en el canal de facebook de cadena 9 pero que se cambió y es nuevo grupo cadena 9 o directamente cadena 9 ahí se está transmitiendo en vivo tenerlo presente se está transmitiendo en vivo la sesión del consejo deliberante grupo cadena 9 en facebook que dios bendiga a cada uno de ustedes si y si dios quiere mañana a las 7 en despertate y después a las 20 breves en cadena chau empresas comprometidas con el crecimiento de la ciudad la región y su gente acompañan a breves en cadena loto plus otra más suerte lucas tortolo tu auto arranca en san martín y chacabuco negocios asegurados seis mariano moreno la cooperativa con servicios pensados en sus asociados banco provincia la banca líder en la vida de los bonaerenses rural tech confort en casillas desplazables y viviendas para el campo obras y turismo cerrajería los amigos amigos de abrir puertas maribel bruno producciones fotográficas y sublimaciones creativos que son recuerdos para siempre 23 17 48 45 51 banco nación líneas de créditos siempre villarreal viajes servicios de viajes y encomiendas banco galicia acompañando a cada emprendimiento electricidad 9 de julio también artículos de ferretería y natatorios rurales valinotti simplifica la labor del hombre de campo consultorios médicos corrientes profesionales con trayectorias en cada especialidad colegio de farmacéuticos de 9 de julio eslabón importante en la cadena de la salud pública santorini siempre presente al decidir cada viaje telequino el cartón semanal de la diosa fortuna efe y efe grabado láser la otra seguridad municipalidad de 9 de julio la modalidad informativa cuenta con el respaldo de empresas comercios e instituciones comprometidas con el crecimiento de las ciudades y su gente a todos los que se suman muchas gracias saben que en cadena todo se multiplica no no no